El divertido juego que Benjamín Vicuña lesa a sus hijos para festejar Pascuas. Benjamín Vicuña es una persona muy reflexiva, es porque cada tanto deja mensajes en redes sociales que dejan pensando. En esta ocasión, en Pascuas, además de compartir sus pensamientos, mostró cómo celebró junto a sus hijos este día tan especial. El actor pasó un momento muy emotivo y difícil de olvidar con sus hijos Bautista. Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio. Cabe recordar que los primeros tres son frutos de su relación con Pampita. Mientras que los dos más chicos los tuvo con la China Suárez. Mientras disfrutaban en uno de los campos de golf de Pilar, el chileno compartió en redes sociales como sus hijos. Los más pequeños al menos, se entretenían buscando los huevos y chocolates de Pascua. El video del momento fue subido a sus historias de Instagram. Por el poder de la metáfora de la resurrección y que prácticamente coincida con el Ramadán y Pesaj. Esta fiesta de Pascuas, que en su origen significa paso, siempre me emocionó. Además del marketing de los huevos de chocolate que es insuperable, comenzó en el mensaje. En el hemisferio sur ya en otoño casi siempre tenemos un revival veraniego. ¿Qué les puedo decir? Ojalá puedan respirar profundo y sentir esa brisa de eternidad que sopla por estas fechas. Que la familia pueda compartir un momento que parezca infinito, sostuvo. Y agregó, que los conejos sean tan generosos y escurridizos para los ojos de los más bajitos. Como una escena de Tim Burton. ¿Alguna vez alguien dijo por ahí que de nada sirve ser luz? Si no podemos iluminar el camino de alguien, al menos el de nuestros hijos. Si no podemos iluminar el camino de alguien, al menos el de nuestros hijos. Si no podemos iluminar el camino de alguien, al menos el de nuestros hijos. Si no podemos iluminar el camino de alguien, al menos el de nuestros hijos. Si no podemos iluminar el camino de alguien, al menos el de nuestros hijos. Si no podemos iluminar el camino de alguien, al menos el de nuestros hijos.